Bueno chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Y hoy chavales, en este vídeo vengo a traeros mi primera partida de Black Ops 4 No va a ser, básicamente porque estaba grabando y mi ordenador ha decidido reiniciarse Así que esta sería la segunda partida, como veis estoy en nivel 3 Y nada chavales, vamos a probar el Black Ops 4 Porque muchos de vosotros me habíais dicho que básicamente el juego era muy bueno Otros me habíais dicho que el juego era muy malo, que hay que meter muchas balas Otros que no se que, osea me habíais dicho de todo Y por eso mismo quería probar mis propias carnes Tengo que deciros que llevo sin jugar a Call of Duty en general desde enero O incluso antes, desde diciembre Porque es que yo ahí en diciembre suelo dejar de jugar Porque suelo jugar a otras cosas y tal Y ya sabéis que a partir de enero empecé a jugar Fornite a saco Y desde enero hasta ahora han pasado 8 veces A ver si me acuerdo de como era esto de jugar Como veis estoy, voy con la... Con la... Uy, no veo, no veo, no veo, ¿dónde estoy? Chapa, cogerla Compañero Buena, buen, 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 buen accuracy Accuracy, ¿sabes? Compañero, gente detrás ¡Enemigo, tío! ¡Cabrón! ¿Dónde va este? ¿Dónde está este? ¿A qué? ¡Eh, primera chapa! Échate esto, échate esto Que me quemo, que me quemo ¿Qué pasa? Que voy a ir ardiendo ¿Te quieres echar el...? Ah, porque estoy herido Ah, no me lo puedo echar todavía porque estoy herido Ahí va la virgen Tócate los cojones, Julián ¿Quieres echártelo ya? Pero, ¿cuánto tiempo más tengo que estar con esto? Ahora Vale, otro más fijo Joder con los putos headshots Me cago en la puta de oros, tío ¿Dónde está la gente aquí, tío? Por lo que veo no se puede subir ahí arriba De un salto Por lo que veo no se puede, no Explorador enemigo ¿Dónde están mis compañeros? Por favor, ¿podéis venir alguno a ayudarme? Ah, toma por culo Venga, va A ver si conseguimos remontar Cago en la puta de oros ¿Pero a alguien le puede matar a ese? Por Dios ¿Y la virgen santísima? Por cierto Las ganadas cegadoras ¿Qué? Es como me apaga la play y todo Y todo, ¿no? ¿Cómo va esto? Voy a ir por aquí A ver si consigo encontrar Alguno Que no me pille Y me dé un pedazo de headshot Como me está pasando hasta ahora Eh, pero ¿cuántas balas te tengo que dar? Ay, a la virgen Ay, a la reputa virgen Me acabo de flipar Pero si le he hinchado Hostia, al perro Tú, me había cagado He dicho, no puede ser Ya me está viniendo el perro A ver, tú ¿Cuántas balas te tengo que dar, tío? Golpe gravitatorio cargado Golpe gravitatorio cargado Uy, casi la que te llevas ahí tú también My gosh Sí Doy muchísimas balas para matar a la gente Me pone muy nervioso eso Vamos, compi Que te ayudo Que voy detrás tuyo Toma, toma Cógela tú la chapa Vamos, vamos No ha ido mal He hecho 27 bajas Pero bueno Por haber hecho más Pero bueno, yo creo que está bien Mira, ahí encima me hago la baja De la partidaca, ¿sabes? Sí, señor Ahí, ahí Sabia Apartando ahí La baja final de la partida Va Joder, partida Pero si no me ha dado tiempo De girarme Ah, voy, voy A pelo ¿Me da la baja? Ah, sí Me ha dado la baja, tú Me da la baja De puta madre Oye, eh Me mola Me mola el rollo, tú Me mola tu rollo, tío Madre mía Estamos encerrados No, lo puto siguiente Señor, tío No puede parar De venirme gente ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Eso ya me ha dado Me ha dado asco Esto ya Que te den Que te den Por ahí A ver O sea Esto es lo más Cerdo Que he visto O sea Es que no podía Ni salir Imagínate Ah, que hace daño Eso es Cerdísimo Tío Eso es lo más Cerdo Que he parido Madre, tú O sea Estoy Aluciflipando Ahora mismo Porque he puesto Pinchos Y esa mierda O sea Es decir El que tenga cojones De venir por ahí Va a pasarlo Pero bien mal Madre mía Trampa al hambre de espino Pero cómo está reventando La puta trampa De los cojones Espérate ¿Qué es lo que tengo Aquí a mi derecha? A ver Y si me lo pongo Esto aquí Es que Es cerdísimo Tío Esto es Cerdísimo Eso es lo más Cerdo De verdad Lo digo Que he probado O sea ¿Cómo puede ser De que pueda poner yo Un escudo Tío Tío Es que encima Mata ¿Sabes? Pues ahí está El pincho ¡Hala! Ah, encima Es un microondas Ahora me hace gracia Luego no me hará Mi puta gracia Pero segurísimo Vamos Bueno Pero que me ha tirado este ¿Qué era eso? Opa La reputa Virgen ¿Qué ha sido eso? Me ha tirado Esto que voy a soltar ¿Qué es? Mina buscador activada Estamos perdiendo Será broma Será Será broma Eso ¡Ah! ¡Vale! O sea Que esa Esa es la famosa Aturdidora Que te busca Me está encantando Ahora mismo El tema De De las mierdas Que sueltan los especialistas No te sé la ironía Lo único que me ha gustado De momento Ha sido el ruin Vete a buscarles Pero vaya mierda De mina buscadora Que la tiro Y no va por nadie ¡Ah! Esto es el famoso Tempest nuevo Vale Eso es lo que me he comido antes Pero ahora En vez de matar Le aturde a muerte ¿No? Es esto Entiendo Lo he dejado aquí reventado Bueno Joder con el gancho Que parecía Parecía Superman ¡Tú!